Y en el Hospital María Auxiliadora del municipio de Mosquera en Cundinamarca fueron inauguradas nuevas salas de trabajo de parto, posparto y recuperación para el servicio de la comunidad. La entrega se realizó en cabeza del alcalde del municipio, Giancarlo Llerometa, quien aseguró que gracias a estos espacios se podrá desarrollar y continuar con la estrategia de partos humanizados con la cual cuenta el hospital, así como mejorar la atención de las madres gestantes del municipio. Entonces, seguir avanzando en todo el proceso de salud pública con esta entrega maravillosa. El hospital ha venido dando pasos de gigante, entregamos ya unidad de cuidados intensivos. Hoy estamos entregando estas salas de parto y en el mes de septiembre estaremos entregando salas de cirugía. Por medio de dichas adecuaciones, la alcaldía busca garantizar que las madres gestantes puedan llevar a cabo de manera adecuada todo su proceso de dar a luz y posparto. Es la primera sala de parto, posparto y recuperación de todo el departamento de Cundinamarca con la mayor tecnología, con las mejores condiciones, cumpliendo con la ficha técnica. La verdad, Mosquera siempre dando pasos de gigante. Según el alcalde, cada sala cuenta con camas automáticas que se adaptan a la etapa del parto, flujómetro, monitor de signos, incubadora de transporte, resucitador neonatal, entre otros equipos. De igual forma, dio a conocer que esta obra contó con una inversión de más de 200 millones de pesos y esperan dar la bienvenida a futuros bebés mosquerunos.